Música Música Cómo girar y cómo puede ser vital, entre la zona y la mitad o está Llego de conjunto, la reza es otra vez, la de pie ya no sube Si más que la guarda ya no se abrirá Esta noche tú ya estás en lo que quiero, dentro de la estrada De todo el chiste más verde Es súper maravilloso, ganado y tú ganes parte de la parte recibe al mundo Es fácil, la mezcla está con la tierra, colisiona poco a poco Quieres estar y no salientes bien Y entre tanto datos no sabes, puedes entender la realidad Y no lo puedes evitar, no sientes bien Hoy derrapizado estás, y por tiempo tú Y otra vez es otra vez, la de pie ya no Y si más que la guarda ya no se abrirá Esta noche tú ya estás en lo que quiero Si más que la guarda ya no se abrirá De todo el chiste más verde Cada vez que la guarda ya no lo Entonces, bueno, me encanta la guarda ya no se abrirá Está stab candidato a la barra,특 de todo el chiste más verde Yo a la hora ya no se abrirá Yo a la hora ya no se abrirá Yo a la hora ya no necesito Eres un seminario que ha perdido su vida Y me son en ese mundo Que jamás dejó Es el fin De nuestro tiempo como un Víjate y contigo nací No tienes nada en este mundo Y ahora vuelves a ayudar Me hago un historial Me hago un sistema Me hago un sistema Me hago un sistema Me hago un sistema ¡Gracias!